El hidroestilocrata, tú sabes que tener buen olor corporal es muy importante, no solo por nuestra salud, ya que es una buena señal, sino también por presencia, y la mejor manera de lograrlo es a través de una buena alimentación. Una dieta baja en carbohidratos provoca que el cuerpo queme sus propias reservas para generar energía, lo que ocasiona que se libere en una sustancia llamada cetona en la sangre. Existen ciertas enfermedades que pueden producir mal olor corporal y que para nuestra nariz y para las de los demás es señal de alerta. Por ejemplo, la trimetilaminuria, que es el síndrome de olor a pescado, desorden metabólico que hace al cuerpo incapaz de degradar un compuesto llamado trimetilamina y presente en muchas de nuestras comidas, tales como el huevo, por ejemplo. Si quieres mantener una buena salud y siempre oler bien, a continuación te mostramos 10 alimentos que te ayudarán a tener un buen olor corporal. Cítricos. Las piñas, naranjas, fresas y manzanas te hacen oler bien. El cardamomo. Esa especia mejora el aliento y brinda un aroma fresco al cuerpo. El té de jazmín. Todos los días los tés de hierbas ayudan a eliminar toxinas y a oler mejor. Semillas de aljolva. Consumir estas semillas ayuda a mejorar el aroma durante todo el día. El romero. Esta hierba ayuda a matar el mal olor corporal. Yogurt. Los microorganismos del yogurt natural ayudan a digerir las toxinas de los alimentos y combaten el mal olor corporal. El agua con limón. El agua con limón ayuda a limpiar el cuerpo de las toxinas y a oler mejor. Se recomienda consumir por las mañanas antes del desayuno. La canela. Tiene una capacidad protectora contra las bacterias causantes del mal aliento, caries o infecciones en la boca. El tomillo. El aceite esencial de tomillo ayuda al cuerpo a aumentar la producción de progesterona para las mujeres y es una solución excelente para equilibrar naturalmente las hormonas en el cuerpo. Y por último, la menta. El extracto de aceite de menta ha mostrado ser superior al enjuague vulcar químico clorexidina para inhibir la formación de caries. Las hojas de menta en polvo también han sido utilizadas históricamente para refrescar el mal aliento y para blanquear los dientes. Incluso se puede agregar una o dos gotas a la pasta dentada. Amigo estilócrata, cuéntanos que te ha parecido esta información. Dejanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Hasta la próxima. Pene con chorizo y crema. En un sartén, vamos a cocer el chorizo con 2 gramos de eneldo, 10 gramos de mantequilla y 50 mililitros de crema. Revolvemos y dejamos calentar a fuego bajo. Después incorporamos la pasta previamente cocida, agregando sal al gusto. Para servir, podemos sazonar con queso parmesano. Es todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.